Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien las 6.52 minutos de la mañana y tenemos que hablar del elefante en la habitación. El tema de los cursos extracurriculares de UCCAM, ¿ok? Maestras y maestros, ya lo he repetido, pero lo vuelvo a mencionar. En estas fechas ya no consigues un curso para que te den la constancia en tiempo y forma para que tú la entregues. ¿En qué sentido lo menciono? Recuerda las fechas. Tú a partir del 13 de febrero vas a poder generar tu cita. Cuando tú entres a la cita de Venus, cada día se abren dos días para generar la cita. Tú vas a seleccionar la hora y la fecha en la que vas a seleccionar ese detalle, ¿no? Cuando tú entres a generar tu cita te van a decir, ¿qué día quieres? Del 20 de febrero o puede ser hasta el 22 de marzo. Repito, cada día se habilitarán dos días para que se vayan llenando poco a poquito. Entonces, si tú entras el 13 de febrero, vas a encontrarte con el 20 y el 21 de febrero. Y tú vas a seleccionar el día y la hora. Entonces, como vayan pasando los días, se van a empezar a llenar los lugares. En el proceso de admisión se llenan muy rápido. Entonces, tú debes de estar bien atento porque en algunos estados, si tú no tienes tu cita, ya no puedes seguir participando. Así como lo oyen, ¿ok? Bien, entonces, una vez que seleccionen la cita, del 20 de febrero al 22 de marzo, tendrán que llevar, enviar o subir sus documentos. ¿De qué depende? De lo que diga su convocatoria. Por eso la tienen que leer muy bien. Uno de los elementos multifactoriales son el tema de los cursos extracurriculares. Son elemento multifactorial. Esto quiere decir que estos cursos no te afectan en tu registro. Si tú no llevas ningún curso, no pasa nada. ¿Ok? Estos cursos te van a dar, si tienes 200 horas, hasta 10 puntos. Si tienes menos de 10 horas, el mínimo puede ser 0 o 20 horas para tener un puntaje. 20 horas te dan 2.5 y a partir de ahí empieza a subir dependiendo de la cantidad de horas. ¿Ok? El máximo, 200 horas. Profe, tengo más de 200 horas. ¿Me las van a otorgar? No. Hay un máximo y hay un límite. Repito, si no tienes cursos, no pasa nada. Solamente este puntaje no lo tienes. Bien, ahora, debemos mencionar algo. Ahorita, repito, ya no vas a encontrar en ningún lugar cursos para este año. Los cursos que se lleguen a habilitarte van a seguir para el siguiente proceso de admisión. Bien, ahora, hay un problema que ocasionó la UCICAM. Porque hace un año, el catálogo de cursos que salió es muy diferente al catálogo de cursos de este año. Hace un año, permitió que empresas privadas o instituciones privadas ofrecieran cursos con válidez para UCICAM y que aparecieran en el catálogo. Varios hicieron su agosto porque estaban validados por UCICAM. Pero, al darse cuenta del negocio que ocasionó UCICAM, tuvo que hacer adecuaciones al catálogo de cursos. Y entonces, este año hizo muchos cambios. Desde antes que sucedieran estos cambios, en este hermoso canal se te dijo. Solamente de tres instituciones públicas se van a tomar los cursos, que son la UPN y las que tengan que ver con Universidad Pedagógica, los CAM y las normales. Esas eran las únicas tres que se iban a tomar cursos validados. Si tú te vas a convocatoria y aquí te vas a admisión, educación básica, en la parte de arriba lo primero que te aparece es el catálogo. Y como número dos, te aparecen las instancias que imparten esos cursos extracurriculares. Esto es importante, esto es importantísimo. Porque hay personas que tomaron estos cursos en empresas privadas hace un año, o que de todas maneras te chamaquearon antes de que saliera este catálogo. Y que te decía la persona, oye, ¿qué crees? Que mi curso sí va a aparecer en los catálogos de UCICAM. Apareció en el catálogo del año pasado, tendrá que aparecer en este. ¿Y saben en qué se basaban? En un argumento que efectivamente dicen los lineamientos, que es la antigüedad de las constancias. Las constancias deben de tener una antigüedad de hasta de tres años. Y entonces dicen, si tú lo tomaste en 2021 o en 2022, por supuesto que tiene que aparecer en 2023, porque aparecieron en el catálogo del 2022. Sin embargo, repito, yo desde antes ya les había dicho que no iba a suceder. Y entonces, estas personas que al que tú compraste el curso, te siguen asegurando que su constancia tiene validez. ¿Pero qué crees? Que su constancia ya no aparece en el catálogo. Entonces ya no tiene validez. El responsable es UCICAM. Porque permitió el negocio y después cerró la puerta. Yo estoy de acuerdo en que tuvo que haber dejado al menos los cursos que se tomaron hasta cierta fecha del 2022. Pero se entiende que estas personas pudieron haber hecho negocio y dicen, mira, si te voy a vender el curso, pero la constancia te la voy a dar con fecha de febrero del 2022. Si me entienden en ese detalle, o sea, era parar la corrupción o dejar que siguiera funcionando a cierto modo. ¿Por qué digo corrupción? Porque hubo personas que compraron constancias, que editaron constancias. Hubo un rollo hace un año que sigue existiendo, pero ya en menor medida. Entonces, estas personas te dicen, no, mis cursos sí valen porque el acuerdo menciona. Contar con una vigencia no mayor a tres años a la fecha de publicación de la convocatoria. Las constancias. Contar con una vigencia no mayor a tres años a la fecha de publicación de la convocatoria. Que por cierto, USICAM aquí vuelve a cometer otro error. Porque mientras el acuerdo dice que es a la fecha de la publicación de la convocatoria, en una emisión en vivo, ellos dicen que eso no importa. Que si te las dan un día antes de tu registro, que serán tomadas en cuenta. Ahí USICAM se equivoca completamente. Pero bueno, eso lo vamos a explicar próximamente en un video. Entonces, estas personas te mandan y tengo un audio que me enviaron. Lo voy a editar un poquito para que nos escuche y dice lo siguiente. Les invito a analizar bien la situación, a no estar lanzando comentarios aventurados. Todo lo que se diga, por favor, que sea con el debido fundamento. El día de hoy salió el catálogo de cursos 2023-2024. Pero obvio, quien tomó cursos, el catálogo anterior, 2022-2023, pues son válidos por tres años. Sus constancias las vamos a poner con la fecha, asegurando que tengan vigencia. De acuerdo a un catálogo publicado y a documentos normativos oficiales de USICAM, donde dice que los cursos extracurriculares son válidos por tres años. Cuando salió esta convocatoria, nosotros procuramos ofrecer cursos de mucha calidad, componentes también reconocidos, de manera que el principal objetivo fuera el aprendizaje. Y, por supuesto, basados en un catálogo vigente y en normativa vigente, cuando se abrió esta convocatoria, pues pensando que iban a tener validez o que tienen validez en sus cursos, de acuerdo a la normativa. Hoy salió el catálogo, entonces no se vale, de verdad, es poco ético de su parte, estar haciendo señalamientos, infundiendo miedo, cuando no tenemos todavía las bases. Esperemos, por favor, con calma, todo se va a solucionar, estamos en el mismo barco, si de nada sirve estar infundiendo pánico o desconfianza, porque al final de cuentas, pues se pierden muchas cosas al respecto. Si, por favor, somos una institución seria que cuida muchos procesos y no está en riesgo de nada, la garantía es el aprendizaje, por nuestra parte, y por supuesto, basados en la normatividad, la validez de los cursos. Eso es falso. Si el curso, tiene razón, o sea, no tiene que ser mayor a tres años, pero recuerda esto y es importante. El curso tiene que aparecer en el catálogo de la UCCAM. Si el curso no aparece en el catálogo de admisión en educación básica, los cursos no sirven. ¿Ok? Y te dejo el fragmento donde también lo explica la UCCAM para que ustedes tengan esa información. Bien. Así que, maestras y maestros, ya no caigan en esos temas. Recuerden que solamente son 10 puntos. Muchos no van a tener esos 10 puntos. Esos 10 puntos traten de recuperarlo en el examen. ¿Ok? En otros elementos. Pero ahorita, en el tema de cursos, ya no es momento de hacerlos. Espérense para hacerlos, o si los van a hacer, piensen más en el próximo año y busquen cursos que estén baratos. En especial en los CAM, algunos los dieron hasta gratuitos. Y lo correcto sería, eso sí, de acuerdo, exigirle a UCCAM que respete mínimo lo que había dicho de un año a otro. Pero bueno, eso nunca lo harán. Les dejo la información de UCCAM. Les agradezco por haber visto este video. Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Presentenlos. Les van a dar una puntuación. Si no los tienen, no importa. Pueden seguir participando. Sin embargo, no van a tener alguno de los puntos en los 10 que se mencionan en estos elementos multifactoriales. Y si era bueno, presentar, Julio, si no tienes inconveniente, las características de estos cursos, la constancia, cómo, qué deben tener, quién las emite como tal, para que las muestras y los muestras tengan mucha claridad sobre este elemento multifactorial. Sí, esta parte es muy importante de los cursos extracurriculares porque solamente se van a poder validar en mesa de registro aquellos cursos que estén contenidos en el catálogo que ya se publicó desde el 18 de noviembre junto con los acuerdos. Entonces, este catálogo lo conformamos con la información que nos proporcionó la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, que es la dirección que coordina y que norma a todas las escuelas normales públicas del país, los obtenidos también por la Universidad Pedagógica Nacional y por los Centros de Actualización para el Magisterio. ¿Por qué con estas instancias? Porque son las que tienen las atribuciones correspondientes para validar estos cursos. El catálogo es muy sencillo, se conforma por el nombre de la institución que impartió el curso, el nombre del curso y la cantidad de horas. Así bien, en el catálogo, cuando ustedes lleguen a la mesa de registro, va a haber un catálogo ya precargado en las plataformas de registro y solamente van a seleccionar el curso que corresponda y en automático les va a ir dando sus horas. Pueden acreditar desde un mínimo de 20 horas hasta un máximo de 200 horas. Y es el puntaje que les va a ir dando esta ponderación. Si presentan 200 horas o más, pues tendrán los 10 puntos correspondientes en el elemento multifactorial de cursos extracurriculares. Así estaría manejando. Y sí, Julio, dice la mesa misma, Gutiérrez, que si a Dios dice que es de otro estado, nos lo va a poner en la mesa misma, si nos permite. Dice la mesa misma, supongamos que es del Estado de México y va a participar en el Estado de México, pero un curso lo tomó en el Estado de Puebla. ¿Es válido, Julio? Sí, pueden presentar cursos de cualquier entidad federativa, siempre y cuando estén dentro del catálogo autorizado por estas instancias. Si va a participar en el Estado de México y tomó cursos en Puebla, en Nuevo León y tomó otros cursos en Pamaulipas, si se encuentran en el catálogo, son válidos para que pueda participar en el Estado de México. Si me está mirando, entonces, no sé si está clara ahí la respuesta que yo cuyo, sí pueden hacerlo. Y es importante también aquí, maestras y maestros, pedirles, por favor, que no se dejen llevar por estas conductas que faltan a la ética, porque uno de los grandes problemas que tuvimos en el proceso pasado es que presentaban constancias faltas, constancias apócrifas, porque algunas instituciones, algunas páginas de Internet, las vendían como tal o las siguen vendiendo. Entonces, no se dejen, maestras y maestros, engañar, no se dejen llevar por ese tipo de conductas que restan justamente la labor o la vocación que tenemos como maestros y maestros. Y es importante pedirles que nos ayuden en ese tema. Se han tomado medidas importantes para poder evitar estas ventas, la falsificación de las constancias. Se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la República. Tenemos conocimiento de que se han mandado llamar ya a las personas que se han dedicado a la venta. También, maestras y maestros, si se han identificado unas constancias que son falsas, se les da de baja en el proceso y, lamentablemente, los hemos encontrado con mucho en este tipo de conductas. Entonces, maestras y maestros, ayúdenos, por favor, a que los procesos vayan mejorando día a día y que no incurran en este tipo de actividades, decirles, por nuestra parte, que tenemos una institución muy precisa de la maestra de la piña, la titular de la unidad, de que estas conductas, cuando las identificamos, las denunciemos y las vamos a estar compartiendo las denuncias que presentemos ante la Fiscalía General de la República y, evidentemente, del propio seguimiento que tengamos de este tipo de naturaleza. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.